Ay, qué bonito. Están $40 pesos cualquiera de las tres. Una bolsita para dulces. Mucho dinero. Muy bonito. $170 pesos. Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, estamos una vez más grabando aquí en Plaza de la Fantasía en el local 11 con Don Tomás. Bueno, les encantó el video anterior que les grabé lo de Halloween porque aquí lo que venden siempre es de temporada. Ahorita estamos grabando y bueno, vamos a grabar todo lo que es Navidad pero aquí cuando es 14 de Febrero traen de 14 de Febrero. Cuando es temporada de Halloween pues traen todo lo de Halloween y de Muertos. La verdad es que los precios están buenísimos. Se dan precio de mayoreo a partir de la tercera pieza. O sea, no hay necesidad que lleves que las cajas, que las docenas, que los miles. No. A partir de tres piezas se dan precio de mayoreo. Les va a encantar. Y si tú no conoces la Plaza de la Fantasía, te la voy a presentar desde allá afuera para que no te pierdas. Esta es la Plaza de la Fantasía, mis bonitas. Está ubicada sobre Calle del Carmen número 82. Y bueno, tiene entrada de aquel lado y tiene entrada de este lado. Está súper, súper fácil porque esta es calle apartado. De aquí para allá es calle Peña y Peña. Y bueno, está la tienda Joe. Está otro toldo. Y aquí donde está esta lonita roja, que no siempre está, porque ahorita la estaban donde se la pusieron. Pero aquí donde está entrando la gente es donde tú vas a pasar a la plaza. Van a ubicar. Bueno, ahorita es temporada de que está lleno, lleno de puestos. Miren, aquí hay aguacates de monedero también por si quieren comprar y jabón sote. Bueno, ustedes se van a meter aquí a la plaza. De este lado venden maquillaje. Hay que esquivar a la gente porque esto es peligroso. Acá venden joyería. Ya pedí permiso de grabar, no me dieron chance, pero tienen muy buenos precios. De este lado, ok, después del busto nos seguimos derecho. Y aquí es donde venden mucha pashmina bonita. Aquí hay skin care, cosas muy económicas, electrónica. Y de este lado es donde nos encontramos la tienda de Tomás. Vean cuánta cosa navideña, cuánta cosa bonita y económica. Aquí puedes comprar productos que venden desde piezas. Puedes comprar tú si quieres una pieza, pero te sube el precio. Entonces yo te recomiendo que te lleves las tres piezas y te llevas surtidos los modelos. Todo lo que tienen aquí es mucho más económico. Vean, las series de 40 pesitos, las series navideñas. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar en orden. Vamos a empezar a mostrarles los precios. Platícanos qué días y en qué horario están ustedes disponibles aquí en la tienda. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde y se deja de dar servicio. A las 4 de la tarde, o sea, apenas llegamos a grabar. Y bueno, vamos a empezar rápido porque ya están a punto de cerrar. Aquí lo que puedes encontrar es mucha bolsita navideña, bolsita para regalos. Y todas son de diferentes tamaños. Vean, hay de 110. ¿Esta en cuánto está? En 75, 90. Todos son precios de paquete de docena, ¿verdad? Todo es por docena. Ok, de este lado está esta que es como a papel craft, pero vean. Para la botella en 110. Esta que está en 3D está en... 90. 90 pesos. Toda la pequeña en 90. ¿Y toda la de botella en 110? Ajá. Ay, miren, esta está bien bonita. Tiene glitter. Tienen muchos modelos diferentes. Toda la chiquita en 90. ¿Y cómo está? 95 pesos. Miren, ¿esa? 65. 65. Son de diferentes precios para que se vengan a surtir. ¿Esta chiquitita? En 30 y 50. 50 estas. Ok. También venden diurex. ¿El diurex en cuánto está el paquete? 25. Ok, para que no gasten. Aquí ya tienen. ¿Y este? 32 y el pequeño en 15. El pequeño en 15. Ok. Acá arriba tienes decoración para el... Sí, es para el arbolito, ¿verdad? Miren, el muñeco está en 110, pero viene así surtido, ¿verdad? Sí, en docena. En cuatro modelos. Algunos con tres modelos. Algunos con tres. Son como de fieltro, pero están bien bonitos. Este acá está en 110. También, vean los que bonitos. Este viene, por ejemplo, de cuatro modelos diferentes. La docena. Este santa, también 110. Miren, los colores están súper bonitos. Acá tienes otro, de patas largas. Este viene en reno, santa, osito y muñeco de nieve. ¿Este en cuánto está? 110. ¿Cuálquiera en 110? No, excepto este. Este de madera está en 150 a la docena. Ah, 150. Es que este es de madera. Vean, tiene como un copito de nieve. Y está en 150 a la docena. También hay muñeco de nieve, santa y osito y reno. Son cuatro modelos en su docena. Y este modelo en 170. 170. Guau, eso está bien bonito. Pero este es como para poner en la puerta, ¿no? Porque es muy grande. Bueno, de hecho, si lo usan para... Para las... Bueno, sí. Es que está de moda ahorita como que lo usaron los gigantes. Muy bien. Acá ya les había enseñado que tienen las series navideñas. Estas series son de tres metros. Tres metros. Vean, hay copito de nieve, hay pino y hay campanitas. Estas están 40 pesos, cualquiera de las tres. Sí. 40 pesos. Me tengo que llevar ya sea tres iguales o tres diferentes para que me des este precio, ¿no? Una de cada una. Ok. Acá tienen... Vean las diademas. Las diademas con luz de cuernitos de reno y de diferentes colores. ¿Esta en cuánto está? 250 a la docena. 250 a la docena. Y vienen así surtidos los colores, ¿no? Tres colores. Tres colores diferentes. Así viene el paquete. Para que cuando ustedes vengan se lleven su docena surtida. Eso me gusta, que es surtido. De este lado tienes adornos. Este sí se vende por pieza. Miren. Y todos prenden. Son de diferente precio. Miren, está este de 30. Este de 45. ¿Qué más hay acá? Acá hay otro chiquitito de 25. Miren. Acá hay más. De 85. Este porque ya está muy gigante. 85 pesos. Está... Ah, ya se separa. Todos son con luz. Sí, y todos tienen la base igual para... Para que lo pares. En 85 pesos. Entonces, qué bonito se viste también. Acá tienes más. Ah, este también es por el año nuevo chino, ¿verdad? Sí. Ah, son estos. Miren. ¿Ese cómo lo vendes? ¿Por pieza? Por par. Ah, por ejemplo, este viene así. El par, esos dos. Y el campana, este, a la pieza. Ah, la... Por ejemplo, este de los... Ajá. ¿En cuánto? Ajá. Estos dos, el par, en 90 pesos el par. 90. ¿Y la campana? 40. 40. Este sí es por pieza. Ajá. Este sí es por pieza. Ajá. Ay, miren, para las amantes de los santas. El que sube la cuerda, la baja, y el que está en su... Para caída. Estos, ¿en cuánto están? ¿130? 110, el que sube y baja. ¡Wow! Ay, miren, miren. ¿Eso? Ah, este, este igual se lo cambió el color. Ah, ¿estos en cuánto? 170. 170, pero sí son más grandes que los otros. Y tienen movimiento y plus y todo. 170. ¿Y los otros? Estos. Ah, miren. Tres metros. Ah, miren. ¿Eso es cuánto cuesta? 160. 160. 160, para que te lleven la banda completa. Sí, 150. Ay, qué bonito. Oh, murió. 160 esto. Wow. Ok. Ahora, de este lado tienes... Estos no prenden, ¿verdad? Estos solo son los que se estiran. Vean, qué bonitos. 16 alto. ¿Ese qué precio tiene? 150. 150, chaparrito y alto. ¿Son del mismo precio cualquiera? Igual. 150, ya sea que lo lleves en dorado o en rojo. 300 por paja. Sí, 300 por paja. Si yo me llevo una caja de ese, baja el precio. Sí, baja el precio. Ok. Para que, si quieren comprar por mucho, ya saben que por caja, pues les da mejor precio. Más que menos, menos 10 pesos. Menos 10 pesos por pieza. El grande está en 400 el par. Y no me puedo llevar uno. No, ese es por par. Ah, sí. En 200 queda. Ok, 400 por par. Los dos laditos en 300 el par. 300 el par. ¿Y esos duendes de la nariz? En 90. La pieza. Ah, el par también. En puro par. Todo ese es por par. Ok. También el de acá, los que son de patas largas. 300 el par o 150 la pieza. 150 la pieza. Wow, todo eso está muy hermoso, muy bello. Se ve como de tienda fina, de tienda cara. Para que no compres en Liverpool, compra aquí. Ya sabes. Con Tomás todo es bonito. Aquí tienes también muñecos de nieve que prenden. Bien. ¿En chico te salen 150 en la bolsa? 150. Ok. En mediano en 220. Y van colores surtidos, ¿verdad? Sí. Ok, 220 la dotena. ¿Y el grande? Y el grande se queda 40 la pieza mayoreo. Ah, ese sí es por pieza. Ese ya viene suelto abajo. Ok. Y vean, todos prenden. Y tienen como mucho detalle en su nariz, sus ojitos, la bufanda, todo bonito. ¿Y estas lamparitas? En 40 mayoreo. Igual, tres piezas me puedo llevar surtidas. Sí. Sí, 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 sí. Ok. ¿Todas estas son de pila? Sí, de pila, pequeña, de reloj. De reloj. Y si se les acaba, les puedes cambiar. Les puedes cambiar. Ok. ¿Qué más? Todos estos son los que ya vimos colgados. Ay, los sencillitos. Tengo una de ángel en 250 con 12. Pequeño. 250. Ajá. O tengo este grande en 45 mayoreo. Cuatro modelos. 45. Qué bonita está. Para regalar está padre la cajita y todo. 45 de mayoreo. Y también tienes velas. Vela y farol. 180 en la caja con 12 de cualquiera de las cosas. Te queda de a 15 pesitos para que la vendas sin problemas a 30 pesos. También tengo este. Ah, este es diferente porque este es cuadrado. Ah, pero aparte este tiene como decorativo, miren. De Navidad. Y tiene para que lo cuelgues. Hasta en el arbolito siempre que se ven bonitos, ¿no? 300 la caja con 24 pesos. 300. ¿Todo este es de pila? Sí. Ok. Tengo igual pluma navideña. Oh, la velita. Ahí está. Ok. Muy bonito. ¿Y tienes pluma navideña? Ah, este es lápiz infinito, ¿no? Ah, este es lápiz infinito igual navideño. En 50 la docena. Mucho montelos. 50 la docena. O color. Liso. En 45 la docena. ¿Trae punta de lápiz y punta de color? No, este es color. Puro color, ok. Así es como viene el color. Es el color que... Y este sí es lápiz. Ok. Muy bien. Y de pluma tengo... Estos tres modelos navideños. ¿Esta es pluma negra? Sí. Esta. ¿En cuánto está? 40. 40 pesos la docena. 40 por tu cena. 40 por tu cena. ¿Qué era de los tres? Ok, esa es pluma. Es el mismo telón. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más tienes por acá? Este es otro como de chino, ¿verdad? Eso. Eso también es por par. Sí. Por par. 80 al par. 80 al par para celebrar el año nuevo chino. Sí. ¿Qué dice aquí? ¿Y este? Ajá. Este, como este chino, más o menos este, mucho dinero. Ah, mucho dinero. ¿Qué dice aquí? Gracias, ¿no? O sea, son para la abundancia, para mucho dinero y para la buena suerte de la familia. Ok, vámonos a ver a este lado. Acá, ¿qué tienen? Estos son los pegoles para las ventanas, miren. Estos se pegan, ya saben, también hacen el coche, los he visto que los ponen. ¿Estos en cuánto están? 165 la docena y 240 el grande. Ah, este es más grande, 240. Ok. ¿Qué más tienes ahí que no hayamos visto? Esta guía. Ah, es una guía. Ah, son de las que se abren como de papel china, ¿no? Ajá. Ok. 360 la docena. 360 la docena. Ok. Esta también es bien. La comita también es tan. Esa aquí. 150. ¿Ya? 150 la docena. Ya viene con su hilito, es lo que veo. Tengo estas de madera. Ah, las sacas para el jardín. ¿Estas en cuánto? 18 mayoreo. 18 de mayoreo. Tengo esto. Feliz navidad. Feliz navidad. Con muchos glitters. ¿Este en cuánto? 20 mayoreo. Ajá. 20 mayoreo. Y es el mismo modelo todo, ¿verdad? Sí. Tengo. Ah, no se cambia. Ok. Y los renos de allá atrás, ¿qué son? Es decorativo como este, solo que este es plancillo sin luz. El 25 mayoreo. 25 y también trae su basecita para pararlo, ¿no? Sí. 25 mayoreo. Tengo estas guías. Se dice en Feliz Navidad. Está en 2 de glitters. Ah, es esta. Ah, es en 3D. Vean, es Feliz Navidad. Está padre, dicen estos. Y hay otra, la que está allá de glitter. ¿Y estos que cuelgan con cascabel? 30 mayoreo. 30 mayoreo. Y son 4, 5 modelos diferentes. Ah, no. Este es el mismo, ¿verdad? Ah, no, se cambia. Sí, sí, son 5 modelos diferentes. Vean, sí tienen su cascabelito ahí. Muy bien. También venden los moños para los regalos. Sí. Oye, esos tienen muchísimas modelos. Oh, es como una bolsita para dulces, ¿no? Ok, ¿y ese en cuánto está? 35. ¿Y solamente tienes de reno? No, tengo Santa Claus y otro modelo. Ok, 3 modelos. ¿Y esa se compra por pieza? Ajá. 35 pesitos. ¿Esto qué es? Sal con manía. Igual para ventana o... Esto es un salón, se dice eso. Ah, ese es el diseño. Ok. Ah, es la que está pegada allá. A ver, déjenme acerco para que lo vean. Vamos a ver, mira. Este es de sticker. Sí, que es el ticket. Oh. Muy bien. Se adornó como para puertas. Ajá. 30. 30 pesos con el reno de los locos. Y vienen diferentes modelos. Y trae cascabel. Ok. Ok. Tengo este muñeco. Es porque se mueve de las manos y las piezas. Ah, como las calacas, ¿no? Que se mueven. Las articulaciones de cartón. ¿Este en cuánto? 3.80 la docena. ¿Y todos son de muñeco de nieve? Viene surtida. Ok, viene surtida. Esta es otra. Esta es una campanita, ¿no? Sí. 3 por 25. 3 por 25. Wow. Muy barato. Muy barato todo aquí. Tengo este para dos. 3 pesos. Wow, desde 3 pesos. Este también se... Como que se dobla, ¿no? ¿Qué tenés? Desde que cuando se gira, se le ve por los dos lados. A ver, nada, lo van a sacar para que lo vean. Ah, sí. Wow. Ya ustedes ya nada más lo pegan. Ay, está súper práctico. Y no requieren ni ensamble ni nada. Así ya. 3 pesitos. Súper. Eso me encanta. Que sea muy barato todo. Muy bien. Bonitas y bonitos. Espero que este video les haya gustado. Principalmente que sea muchísima utilidad para las personas que andan buscando dónde surtir para poner su casa bonita. No se vayan a comprar caro. Vengan aquí a comprar con Tomás porque Tomás tiene súper, súper buenos precios. Si llegaron hasta aquí, déjenme el emoji de un gorrito para saber que vieron este video completito hasta el final. Y nos vemos mañanita en un nuevo video. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo. Y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye.